Ahora que Dios le ha bendecido, agradezcale a su Padre Celestial Ándale y arriba el norte Estoy agradecido con Dios, estoy agradecido con Él Por tantas cosas buenas que Él me ha regalado, estoy agradecido con Dios Pusiste un canto nuevo en mí, también me transformaste en mi Dios Ahora vivo alegre, mi alma se engrandece pensando en tu amor, mi Señor Qué lindo es caminar en su presencia, nada me falta y por eso vivo alegre Toda la gente de los pueblos me comprende, que una familia es más linda en Jesús Estoy alegre porque te tengo padre Dale suave al gas Andrés, que no corra mucho la troca Estoy agradecido con Dios, estoy agradecido con Él Por tantas cosas buenas que Él me ha regalado, estoy agradecido con Dios Pusiste un canto nuevo en mí, también me transformaste en mi Dios Ahora vivo alegre, mi alma se engrandece pensando en tu amor, mi Señor Qué lindo es caminar en su presencia, nada me falta y por eso vivo alegre Toda la gente de los pueblos me comprende, que una familia es más linda en Jesús Qué lindo es caminar en su presencia, nada me falta y por eso vivo alegre Toda la gente de los pueblos me comprende, que una familia es más linda en Jesús Toda la gente de los pueblos me comprende, que una familia es más linda en Jesús